Nuestro país fueron con sus vidas en el fuego. En este momento, hace más de una semana, que los incendios forestales al centro y al norte de nuestro país están en pleno auge y requieren un trabajo, lógicamente, constante y abundante por parte de los bomberos que no están dando abasto. Las imágenes que estamos viendo en este momento son principalmente de Córdoba, tal vez la provincia más afectada por los incendios, específicamente de Punilla, Villa Yardino. Y por otro lado, también estamos viendo imágenes de Chaco, municipio de Pampa, Niro, donde el fuego está relativamente controlado. Te paso a decir las provincias que en este momento tienen focos activos. A ver. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis. Para, para, vamos, 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 vamos a ver el mapa. Perfecto. Pero repitámoslo, nos ven esto de la República Argentina. Alrededor de 11.000 días. Ya que hay, no sé ni qué antes de oponerle, ¿no? Mala leche, mala gente que realmente hace estas devastaciones naturales que tienen un impacto ambiental que es inmensurable. ¿En qué lugares la Argentina está sufriendo esto? También hay que recordar que esto es una cuestión de la región, ¿eh? Pasa en Brasil, pasa en el Amazonas, ha pasado en Estados Unidos los incendios. Y en Paraguay está pasando ahora también. En Paraguay. Repetime, tranquila. Estas provincias estamos padeciendo estos incendios. Provincias de nuestro país con focos en este momento. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Salda, Tucumán, Corrientes, Misiones, La Rioja, Zarco, Catamarca, La Pampa y también hay focos en Buenos Aires. Pero venía con el mapa, venía un segundo. Sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. La mitad de la Argentina está con incendios. Mirá, desde el centro para arriba... Un poquito menos, bueno, pero digo, es prácticamente la mitad de la Argentina. Es una barbaridad. Es una cosa que no, no, no tiene... Sí, y lo que hay que entrar en razón es que fueron intencionales. A ver, el inicio de estos fuegos fueron intencionales. Hay que entrar en razón de esto. Hubo una persona humana que los hizo. O sea, ¿dónde está...? ¿Podemos contar un poquito? Porque acá claramente hay un negocio, lamentablemente hay que decirlo. Venturino, contame el detrás de la escena, porque esto no es casual. Por supuesto que es un año donde hay grandes sequías, grandes sequías, hubo muy pocas lluvias y eso es un tema. Pero acá estamos hablando de incendios intencionales, de gente que va y prende fuego las tierras para que suceda esto. Eso, si querés, favorece como canto de cultivo el hecho de que no haya lluvias, por supuesto, está todo más seco y hace, y acá viene la parte más negativa, es una deforestación de bosques nativos. ¿Y por qué decían fuegos intencionales? Porque vos no podés hacer nada si eso está protegido. Es decir, hay un bosque, no podés trazar nada, no te van a habilitar, porque precisamente hay una legislación que te lo prohíbe. ¿Por qué? Protege a esos bosques nativos. ¿Qué es lo que hacen? Entonces, los emprendimientos, como saben que no van a poder comprar, no van a poder hacer nada con ese bosque nativo mientras esté, o casualidad se prende fuego, ya no hay más bosque nativo, y luego aparecen los emprendimientos inmobiliarios. Ahí va. Y acá déjame decirte una cosa, ¿cómo está penado esto, Augusto? Porque la legislación que hace, multas, multas, es decir, vos prendés fue un bosque nativo, hablamos de 90.000 hectáreas, o sea, pongámonos... En ubicación. La gente, algunos conocen Cariló, imagínate, eso es un bosque nativo. Ponete a pensar en eso, ¿cómo se recupera eso que vos perdiste? No hay forma. Nunca más, tenés algo de entre 150 años. Tal cual, como no hay condena, como las multas son irrisorias, no se los condena a aquellos que intentan lo recolectar, acá aparece el gran negocio, y obviamente llegamos detrás, ¿no? Y aparte, basta con, no más, encender el fuego para que ya la situación se desarrolle sola, porque esto luego causa temperaturas muy altas, bajo humedad, ya una vez iniciado, ya está. Y repetimos, que las provincias que tienen los focos activos son provincias que hace una semana, hace unos días, te diría, tuvieron temperaturas de 40 grados, temperaturas muy altas. Entonces, esto obviamente no mejoró, no ayudó a las condiciones de estos focos activos que estábamos mencionando. Pero, como bien decías, Amira, digo, por supuesto que si la naturaleza nos pone en jaque en ese marco, porque uno no lo puede controlar, lo vamos a lamentar, y bueno, ni mucho no se puede hacer más de intentar apagar esos incendios. Y hay que agradecer a todos los bomberos voluntarios que están ayudando. Ahora, ahora, yo digo, ahora yo digo, tendremos que hacer con España que terminara un legislato una ley que, todos los incendios que se comprobaron que fueron intencionales, no se pueden hacer desarrollos inmobiliarios por 50 años. ¿Y si? Es la única forma. Y no solo eso. Tenemos que poner la cabeza en una legislación para terminar con esto, porque la verdad que, insisto, el año que estamos haciendo, de lo que tiene que ver el Amazonas hacia abajo, en lo que es América del Sur, es... Es una masacre ambiental, Augusto. Después nos vamos a preocupar porque vamos a tener tormentas tropicales, se va a alimentar todo, uno tiene que ver con esto, con esta afectación a la biodiversidad. Bueno, en relación a esto, el frente de todo está con una legislación en el proyecto. Un dato objetivo. El Ministerio de Ambiente dice que hay 14 provincias argentinas que se registraron 49 focos de incendios. ¿Viste? Y no es un delito pedado, Augusto. ¿Viste? Más de la pita. Y el proyecto que vos decías, de España, se está tratando de implementar aquí en la Argentina por el frente de todos. Ojalá. Ojalá. Atención, señores. Atención.